con el gusto de saludar a todos nuestros seguidores de tráfico ZMG me encuentro en la colonia Buenos Aires del municipio de Tlaquepaque y es que le comento que pues varias personas nos han denunciado este poste de la empresa telefónica teléfonos de México y es que lo relevante de esto es que vea usted solamente está sostenida por un cable y bueno es de mencionar que también está jalando los cables eléctricos que están en este punto es la calle Juan José Castillo y la calle Tucumán en la colonia Buenos Aires los vecinos nos reportan que ya lo han pues denunciado esto ante la empresa telefónica desde hace una semana y no han venido desde cuánto señor tiene aquí esto tirado tiene la semana pasada de la semana pasada para acá ya lo reportaron y nada les caso vean ustedes pues está literalmente a media calle y es un riesgo es un riesgo para los peatones que van cruzando por este punto es le repito la calle es la calle Juan José Castillo y la calle Tucumán en la colonia Buenos Aires de el municipio de Tlaquepaque y es que bueno le voy a mencionarlo que este poste pues precisamente se encontraba en este lugar y algún vehículo me imagino lo tumbó a su paso por lo que bueno hacemos el llamado atento a las autoridades que le correspondan y también pues el llamado de una vez a la empresa de teléfonos porque esto créanme lo puede ocasionar un percance grave es el reporte que le tengo